La historia de una aldea de la China Rural que cuenta un matrimonio concertado de dos personajes ya adultos que en el fondo conciertan el matrimonio para quitárselos de en medio. No sé qué te ha parecido. Pues a mí me ha gustado mucho el desarrollo, sobre todo como el personaje de ella. Es un personaje al que, hasta que tiene una infancia difícil y prácticamente al principio no habla nada. Y poco a poco lo que es un matrimonio que dices, bueno, es por conveniencia, esto va a acabar fatal. Pues si no, tiene un desarrollo que tiene muchísima ternura en los dos personajes y eso hace que la película, que es muy lenta, a mí me parece que es excesivamente detallista en cómo es el mundo agrícola y sus trabajos. Lo hace muy pesado todo. Pero tiene ese punto humanista lírico que cobra fuerza con respecto al Amazon de la película. A mí la verdad es que es una de las películas que más me ha gustado. Es verdad que es una película lenta, son dos horas largas, una película china, pero me parece que ese tiempo que se toma, están construyendo una casa, todo gira en torno a la construcción. Son dos personajes que están expulsados un poco de la sociedad, de la comunidad y cómo construyen un proyecto en común. Me parece un reflejo de lo que es el matrimonio, de cómo a veces se construye la relación entre ellos. Es una ternura, de un cariño, de unos detalles que la verdad es que pienso que es una pena porque por ser una película china, por ser tan lenta, no tendrá un público mayoritario. Sin embargo, la reflexión que hace y en el fondo la crítica que tú te planteas a la frivolidad de muchas relaciones ahora mismo, pues la verdad es que me parece una película súper poderosa.